Nacido y criado aquí en este valle Y conozco los de huecos de estas calles Pero también porque hago lo que me gusta Mi trabajo en la monta arreglado, nada me asusta A pase a Diego la hora esperada Derechito en Michoacán sin más palabras Nacido en California y orgulloso De raíces mexicanas, el mayor y ese es mi apodo Y ese es mi compa, que no se raca Y no lo comparen al viejón